Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Adelante don César Cabrera. Gracias, gracias Ángel. Mira, lo que llama uno la atención, la política en ese caso que gozaba y planteaba Virgilio, es que mira cómo se juega la política. El senador de Kentucky se opuso a todos los programas sociales, se opuso cuando se le quería mandar dinero a Puerto Rico, cuando María. Se opuso cuando se le quería enviar ayuda federal a otros estados que pasaron por ese fenómeno. Ahora, él está suplicando para que a Kentucky se le mande... Pero ya la ayuda está allá, el presidente está allá, el gobierno federal está allá, el partido demócrata está allá. Y de los políticos, cómo se oponen en una situación y en otra, entonces sí están de acuerdo. Por eso yo quería traer primero a eso, porque aquí también hay políticos, ¿no es verdad?, que juegan a su media verdad, o juegan a su verdad, pero no explican, ¿no es verdad?, a partir de esa media verdad de ellos, o lo que ellos quieren o pretenden que la ciudadanía entienda, no explican entonces la otra mitad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero... Explícate, sí, porque no te estoy entendiendo. Sí, me refiero al senador Dionis Sánchez, que yo creo que ese es un tema que yo no entiendo por qué la fuerza del pueblo quiere insistir en traerle este tema al debate. ¿Cuál? Ayer, el tema del peaje sombra... Pero no fue la fuerza del pueblo que lo trajo, fue el gobierno. Perdóname. La fuerza del pueblo le está aclarando al país quién fue quien firmó el contrato. Dionis Sánchez está acusando a que el PRD, que es el PRM, según dice él, ¿no es verdad?, hay dos partidos, hay un PRD y hay un PRM, pero él dice que ese contrato se firmó en el 2001, perfecto, nadie le dice que no, correctísimo, fue en el 2001. Ahora, lo que él no dice es... La segunda parte. La segunda parte del contrato. Ya entendí, ahora entendí. Eso es lo que él no dice, que en el 2005 es donde empieza, porque todo el contrato en su origen, bueno, primero fue en el 99, Ángel lo ha dicho correctamente, el cronograma o el cronológico, lo ha dicho Ángel aquí, no hay por qué repetirlo, empezó en el 98, el 99... El 2005 es la fecha clave. Pero el 2005 para mí, aunque Ángel y yo tenemos una diferencia en ese sentido, pero el 2005 para mí es la fecha clave. ¿Por qué? Porque si tú haces un contrato donde yo te voy a compensar si tú no llegas a la meta, ¿no es verdad?, y la meta era 4.000 vehículos diarios, bueno, si tú no llegas a esa meta y nada más pasan 3.000, yo te voy a compensar por los otros 1.000 para que tú no pierdas dinero. Pero si tú en el 2005 me dices que de 4.000 lo vamos a subir a 24.000, entonces tú la meta me la estás agrandando cuando ahora mismo pasan 7.000. Es decir, todo el mundo sabía que eso era imposible que pasaran esa cantidad de dinero. A paréntesis ahí, César. Entonces ahí surge qué, el peaje sombra. Pero él no habla tampoco, Ángel. Pero antes de que tú sigas, párate ahí en ese intervalo de tiempo. No, 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 pero en este intervalo de tiempo, porque lo que tú dices es el elemento nodal de la negociación. ¿Qué pasó allí en el 2005, 2006, 2007, cuando el Ministerio de Obras Públicas hace el levantamiento? Toman la data que existía, 4.500 vehículos era la proyección en el estudio que hizo el gobierno de Leónel Fernández en el 98, 97. No, estaba bien, la evaluación que hizo el gobierno de Leónel Fernández estaba bien. Y oigan lo que voy a decir, para que me lo graben, por favor, a Mauri, no me hagan como yo, grabenme la vaina. Mira, en todo contrato de ese tipo hay un pago mínimo. Claro. O sea, tú haces una proyección y dices, contando vehículos en función del tamaño del destino. Se llama proyecciones. Yo estoy proyectando que van a pasar 4.500 vehículos. Pasaron nada más 4.000 al día. Tú me pagas. Los otros 500, el gobierno tiene que pagarme porque yo estoy poniendo mi dinero para hacer la controla. Perdóname, perdóname. Pero perdóname, Salazar, por favor. Ustedes quieren distorsionar. Pero perdóname, hermano, para terminar la idea. Ustedes de lo del PRM quieren distorsionar la verdad del control. Pero perdóname. Adelante, ingeniero. Pero perdóname. No le digas al PRM que todavía no se ha jurado. Manuel Jiménez. Entonces, cuando tú haces el ejercicio en el 2006, 2007, 2005, y dices son 24.588 vehículos que van a pasar, se te fue la mano y ese mínimo ya no son 500 vehículos, sino son 20.500. Son 20.500. Entonces, ya el número es distinto. Ahí hay una alevosía. Ahí hay una alevosía. Ok, que debe ser investigado. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Y por eso le dije a Mauri que lo grave. Hay dos peajes más con sombra. Y le voy a decir una cosa. Y los que van a ser... Todos los peajes, incluyendo los de ERDVial, tienen sombra. Todas las... Todos. Oigan, no los peajes, no. Oigan lo que estoy diciendo. Todas las concesiones. Hay dos concesiones más con sombra. Y la que van a ser ahora, al hermano Sigmund Freud, a mi hermano Sigmund, que anunció que se va a iniciar en enero, Santiago, con la carretera del Ámbar, también tendrá un pago mínimo, que es una sombrita. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que es una sombrita. Esta es una sombrota y la otra va a ser sombrita. Sigmund Freud también anunció que lo que pasó en la autopista del Nordeste, en la autovía, no va a pasar en ninguna concesión en este gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se hizo ahí... Pero va a haber sombra, ¿eh? Yo eso, te voy a contestar lo mismo que te dije ayer. Yo tengo que ver el contrato para ver qué es lo que va a tener. Ahora, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viendo es que una parte, ¿no es verdad? Una parte... No he dicho que sea malo que haya sombra, ¿eh? Es un pago mínimo obligatorio y parte de la concesión. Oye, yo como, yo como, como, como constructor. Yo no interrumpí a nadie. No, tú tienes razón, pero es que es un tema de debate y es un tema que provoca. No, no, no de debate. Después que yo termine, entramos en el debate y ya el invitado llegó, así que déjame terminar la idea. Al invitado no lo vamos a interrumpir, pero si tú quieres distorsionar la idea de lo que fue el contrato, te vamos a interrumpir. Te duele un poco porque... No, a mí no me duele nada porque si hay ídolo yo no voy a ir preso. No, 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 pero es que yo creo que ahí no va a pasar nada. Yo creo porque Sigmund Freud... Pero permite que Fuerza del Pueblo se defienda, eso no es problema. No, pero Sigmund Freud lo dijo claro. Yo creo que ahí no va a pasar una intención. Tú no puedes ir a la justicia con una intención. No, Sigmund Freud hizo dos acusaciones muy serias. No, espérate, espérate. No, hizo varias acusaciones serias que tienen que ser... No, no, perdóname, perdóname. Sigmund Freud dijo aquí, con nombre y apellido, ¿quiénes son los acusados? Pero dijo algo más. Que yo no sé cómo en este país eso ha pasado inadvertido. Que hubo un consultor jurídico, dijo Sigmund, perdóname hermano, para no decir las cosas así como una patada voladora. No diga la cosa media. Que Sigmund Freud está diciendo que hubo un consultor jurídico que falsificó una gaceta oficial. Ustedes saben de qué tamaño es ese pecado. Eso es peor que mató a una gente. Falsificar una gaceta oficial es peor que matar a una gente. Cualquier falsificación, el código penal tipifica la pena a ser impuesta. Ahora, creo que es una irresponsabilidad olímpica decir cosas como esas y que no pase nada. Y no ir donde Jenny, donde Camacho, darle eso para que salgan a buscar ese consultor jurídico. La entrevista que yo escuché, yo no sé si ustedes escucharon la misma, la que yo escuché lo que él decía, que ir al vitraje, con esa prescripción de que alguien pudo haber... Perdón, César, precisa Virgilio, que Siquea es que está diciendo que fue Siquea que lo definió. Ah, pero no fue Siquea, porque yo escuché la entrevista completa y yo la escuché completa, completa, y él no habla de eso. Entonces, por eso se entró, por eso la negociación, ¿no verdad? Porque no habían elementos como para garantizar que se iba a ganar un arbitraje internacional. Ahora, yo lo que estoy respondiéndole al senador, que hace una denuncia que él no está falseando, es lo que no la completa. Media verdad, dijo. Es lo que está diciendo, media verdad. Entonces, yo quiero completarle la verdad para que el pueblo dominicano sepa cuál es la otra parte que él dejó fuera. Y la otra parte es esa. ¿Cuál? Porque en el 2005, en vez de cuatro mil, lo llevan a veinticuatro mil. Porque él no se acordaba. Ya, si no pasan cuatro mil... Sí, sí. Pero ¿para qué llevaron eso a veinticuatro mil? Para poder justificar un contrato adicional de casi trescientos millones de dólares. Justificaron varias cosas. No, no sé. Pero, Ángel, yo lo que me pregunto, ¿tú sabes cuánto estábamos pagando? Ahora, a nadie se puede perseguir, por eso ya. Estábamos... No, por eso no. Pero él mismo lo dice. Oye, estábamos pagando setenta... Bueno, ya sé otro tema. Estábamos pagando setenta millones de dólares al año en peaje sombra. ¿Tú sabes cuántas veces? Porque el pueblo dominicano tiene que saber eso. ¿Tú sabes cuántas veces se ha pagado o se pagó esa autopista? Diecisiete veces, según un análisis que hizo Andy Daguaje. Entonces, eso es simplemente una barbaridad en un país pobre. Pero, Andy, Andy era lo que promovía la concesión, ¿eh? Entonces, yo lo que digo es que los mismos poderes que tiene Luis tenían los otros presidentes. ¿Por qué no hicieron lo que hizo Luis? Tienes razón. Ah, porque Luis tenía la intención política. Porque Luis tiene material cordante. Y también parece ser que no tenían los otros. Y tú quieres llegar ahí. Material cordante y desintereses. Pero, por lo menos, tenía interés en resolver un problema que el pueblo dominicano estaba exigiendo y lo resolvió. Como decían nosotros, presidente, con otros temas de capital importancia también para el pueblo dominicano. A mí, a mí, a mí, a mí que me den respuesta, a mí que me den respuesta al Gacetazo, sea Sismon o sea Manuel, alguien que le dé respuesta. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.